Hoy te quiero hablar de la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija. Por lo que es lo mismo de tener talento o construir tú mismo tu talento, tus fortalezas, tus habilidades. Este es un concepto que viene de la psicóloga Carol Deck, que tiene un libro en español muy bueno, que os dejaré por ahí. Y ella nos cuenta que las mentalidades fijas, las que tienen talento, las que han nacido con un talento o eso creen ellas, están limitadas. No se esfuerzan porque creen que lo que ya lo tienen les viene por genética. Con lo cual no sirve de nada esforzarse para mejorar. Ya son talentosas y lo que hacen lo hacen bien y lo que no lo hacen no lo van a mejorar. Mientras que las mentalidades de crecimiento piensan que con el esfuerzo, poniéndole muchas horas, muchas ganas, sí que pueden mejorar, sí que pueden adquirir esas habilidades. Y sí que pueden ser unos expertos o unos maestros en lo que se dediquen. Hay una teoría que dice que uno se convierte en experto cuando sobrepasa las 10.000 horas de práctica. Las personas con mentalidades fijas o que se creen que tienen talento, este concepto lo olvidan. ¿Qué pasa con estas personas? Que suelen triunfar sin esfuerzo. Suelen estar por encima de sus competidores, incluso en competiciones a nivel mundial. Y cuando fracasan, pues se frustran porque creen que eso va en contra de su persona, porque no pueden hacer nada. Su talento es el que es y si no son suficientemente buenos para vencer a los demás, no tienen nada que hacer. Por eso cuando se enfrentan contra alguien que les gana y que es superior a ellos, se frustran. Echan siempre la culpa a otras personas, se quejan, se amargan y no saben qué hacer. Evitan a toda costa esos fracasos porque no tienen control. Sin embargo, las mentalidades de desarrollo siempre piensan en que pueden aprender algo, en que pueden mejorar, en que pueden ir luego a los entrenamientos y seguir practicando aquellos que se les da mal. Entonces, analizan objetivamente lo que les ha pasado y ponen en práctica aquellas cosas que pueden mejorar. ¿Qué ejemplos tenemos? Pues en el mundo del deporte, Michael Jordan o Mohamed Ali eran dos personas que tenían una mentalidad de crecimiento. De hecho, a ambos de ellos, los expertos profesionales, le rechazaron. Tanto a nivel de boxeo, porque Mohamed Ali no tenía un cuerpo de boxeador, como a Michael Jordan, que le rechazaron en la universidad y después y no le seleccionaron como mejor jugador. Efectivamente, luego se equivocaron, porque su mentalidad y su práctica y su constancia fue lo que les hizo ser los grandes deportistas y personas que eran. Sin embargo, otras personas que tenían mentalidad fija y mucho talento y que pensaban que el esfuerzo no les iba a servir de nada era John McEnroe, un tenista muy bueno, pero que siempre que le iba mal le echaba la culpa a la pelota, al árbitro, al público, a todo el mundo menos a él mismo. No se responsabilizaba de su trabajo, porque lamentablemente él pensaba que no podía hacer nada, que su talento era el que era y si era suficiente para ganar a los demás bien, y si no, no. Así que te aconsejo que tu mentalidad, tu confianza, es algo que se puede trabajar. Trabájalo, esfuérzate, dedícale muchas horas y sigue adelante. Olvídate de tu talento, ya sea mucho o poco. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes. Conecta tu mente a tu cuerpo. Un saludo y hasta luego.